¡Uribe, barajo! ¡El pueblo está de abajo! La injusticia del gobierno en realidad, nunca deben atentar contra el pueblo, duele ver desde la distancia todo lo que pasa y solo estamos reclamando un mejor país. Bueno, a mí me han motivado los jóvenes que han sido asesinados durante estas jornadas de protestas en Colombia, en Cali, en Bogotá, en Palmira, en todas las ciudades, la militarización de las ciudades, las medidas depresivas del presidente Iván Duque que solamente buscan deslegitimar las protestas en vez de abrir vías para el diálogo. ¡Resistencia! 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 Yo creo más bien que son otra gente mandada por la misma personal de Uribe. Y los colombianos en esta tarde no han estado solos. También se han hecho presentes los latinoamericanos y españoles que han venido a dar su apoyo y solidaridad a este hermano pueblo. ¿Cómo se llama usted? Carlos. Carlos, coménteme, ¿qué le ha motivado como boliviano a llegar acá para defender lo que está sucediendo en Colombia? Bueno, ante todo, la injusticia que se está cometiendo con nuestros hermanos de Colombia. Nosotros somos del pueblo andino de Bolivia y nosotros defendemos, estamos en contra de toda depresión. Primero, la injusticia que se está cometiendo contra un pueblo, ¿no? Y eso a cualquier ciudadano nos tiene que convocar. Luego, que en nuestra parroquia, aquí en un barrio muy pequeño, hay mucha gente colombiana vinculada a ella, ¿no? Y desde luego, si algo creo que tenemos que tener los cristianos es el derecho a la vida y estar contra aquellos que son causa de la injusticia y de la muerte. Estamos aquí para solidarizarnos pues con el pueblo colombiano desde Perú, que reciban nuestro saludo y nuestra solidaridad. ¿Con quién has venido hoy? Con mi madre y con los amigos de mi madre. ¿Por qué has venido hoy acá? Porque queremos apoyar a nuestros padres y a nuestro país. ¡Por Colombia! ¿Qué exiges hoy en esta tarde al gobierno colombiano? No, yo exijo, lo primero, que tienen que retirar esas leyes absurdas que estaban intentando implantar en nuestro país. Y ojalá que se salga el presidente. Exigimos de que, por favor, el gobierno no siga atacando a nuestros compañeros. Eso es lo que exigimos, no más sangre, no más sangre lo que pedimos. ¿Qué mensaje le das a tus hermanos colombianos que están saliendo a la calle a defender sus derechos y también los tuyos? Que sigan firmes, especialmente el Valle, que fue el que principió y le dio ánimo al resto del país de Colombia. Que sigan firmes, que nosotros desde acá, de corazón, también los apoyamos. Que no pierdan la conciencia de pueblo comunitario. A mí me parece que esto es simbólico, imagino que habrá de muchas ideologías, pero yo creo que cuando se ataca al pueblo, lo que el pueblo tiene que estar unido es contra aquel que ataca. ¡Colombia! 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 Y desde Madrid, cientos de voces se alzan. Un no rotundo a la violencia, un si perenne a la paz, al entendimiento, al diálogo. Pero por sobre todas las cosas, a la libertad del ser humano de poder expresarse libremente. Para Noticias Eurolatina Televisión, este ha sido un reporte de Ana Lourdes Herrera.